de parte de... de su esposa saludos para mi amigo el Chucky11 amigos estamos aquí saliendo del trailer en frente del salón stop le mandamos un saludo a todos y vamos a buscar a Chucky11 la señora nos quería hacer caminar desde el centro pero pues no también de aquí si la armamos mira es un buen espacio y buen pedazo, vamonos a buscar al Chucky11 saludos a la doña la acompañante verdad buenas tardes que tal buenas tardes señora como están ya va a empezar la fiesta que comience la fiesta que comience la fiesta le mandamos un saludo a todos amigos a los meseros estrellas como esta mijo mande un saludo a la banda mijo al mas chido aqui del salón stop siempre bien puesto verdad le mandamos un abrazo a todos y vamos a buscar a Chucky a ver si no salen muchos mijo porque aqui hay muchos Chucky la neta Chucky donde estas te trajimos tu regalo mijo esta trabajando el Chucky doña está echando chamba y mi primera chamba yo me acuerdo que de la chamba me enamore vamos a saludar a todos amigos un abrazo mira que bonito se ve el cielo el dia de hoy no te pases de veras y tambien ahi venimos bien puestos mira con el pastel y todo Chucky 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 vente ah de a sangre por sangre mijo Chucky vente ah se escucha mas chido verdad al Chucky 11 o el Chucky de la 11 doña el cholo o que ah yo pensé que era cholo mijo yo dije no pues de una vez acá de a sangre por sangre le grito chido mijo para que salga con el rifle donde anda mi compa Chucky que le trajimos un regalo saludos a la señora del nacimiento que ya quitó lo de navidad saludos a todos a los de la tienda tambien a todos Chucky donde estas que te trajimos un regalo la señora ni me hablo para ayudarla a levantar al niño ya ni la hace mijo hasta lo quitó ella sola ella dijo que me iba a invitar y no me invitó hola buenas tardes muchachas ir a las ni volteas mijo el tope se lo paso hacia las bravas mijo donde anda mi compa Chucky saludos mijo discutan los cheres o que donde anda el Chucky andan jalando y andan tomando mijo así como verdad ya ni la hacen Chucky 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 vente donde el Chucky 11 que le trajimos un regalo estamos comprando fierro viejo fierro viejo y toda clase de chatarra que ya no le sirva aquí se la compramos se compran estufas lavadoras refrigeradores viejas que no echa el lonche padres irresponsables suegras metiches morrillos berrinchudos fierro viejo que venda ¿dónde anda el Chucky? chucky lo sano el chucky lo sano ¿dónde anda mi chucky? es el chucky 11 ¿dónde anda mi chucky? chucky ¿dónde estás? que salga chucky por favor pero sin cuchillo mijo porque si no nos va a espantar ¿dónde anda el compa chucky? que le trajimos su bebito en chopecha chucky 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 jala vio jala vau jala vim bomba chucky 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 vente a ver si sale el chucky compa me dijeron que era por aquí a ver si lo encontramos chucky chucky sal de tu casa por favor ¿dónde estás? se me hace que ni vino a trabajar doña y anda bien preocupada se me hace que ni siquiera vino a trabajar don chucky y la señora le mandó su regalo ¿sí vino doña? ¿sí? ¿dónde anda el chucky pues? chucky sal por favor que te trajimos un regalo chucky chucky 11 te estamos buscando mijo tenemos rodeado el edificio policía ministerial estamos buscando al compa chucky tengan cuidado padece de sus facultades mentales mijo ¿dónde andará el chucky? el chucky es 11 el chucky 11 mira mijo está bien guapo le hubieran mandado un rastrillo mijo no inventes ya nomás como anda de peludo ah que va un aplauso para el compa chucky alabío alabao alabimbomba el chucky lozano quiere llorar mijo nunca le regalan nada que va mijo vengase papá un aplauso vengase vengase no no lo pida no lo pida chicalo mijo anda de montaña ¿verdad mijo? y hasta los del anexo mijo salieron que va mijo es mi chucky pasarle poquito cabello al muchacho creñudo y atrás irálo nomás vamos a cantarle sus mañanitas a mi compa chucky señora usted es la buena por favor hermosa y con un beso y todo que se vea école bravo alabío alabau alabimbomba el amor chucky ra 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 dale su pastel mijo le vamos a cantar sus mañanitas y Juan estás bien alivianado tú tranquilo mijo ¿qué le dieron al vato mijo? ay no de veras vamos a cantar vénganse morros para cantarle sus mañanitas acompáñenos vénganse pal chucky una dos y la vaca lola la vaca lola tiene cara ahí va vamos a cantarle sus mañanitas a mi compa chucky porque cumplió ¿cuántos años mijo? que le pase treinta y siete nos pasamos mijo usted no está organizando mijo cae gordo vamos para adentro vamos para adentro vamos 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 eso es todo que onda mijo es el patrón saludos al patrón y a toda la banda la barbita luego le digo donde la quiero está bien bonita vete mi chucky acá en medio le vamos a cantar sus mañanitas está bien emocionado mi chucky nunca le habían regalado nada y me da mucho gusto que lo estés tomando con esa emoción hermano una dos y tres estas son las mañanitas que cantamos para ti llorale mijo no hay bronca doy por ser su cumpleaños abracelos señora estamos aquí despierte chucky se despierte mire que ya amaneció aquí no hay cobijas pedorreadas mijo ya los pajarillos canta la luna ya se metió al avío al avao a la bimbomba el chucky el chucky ra 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 que va mi chucky muérdale mijo muérdale a la doña a la doña mijo aprovechese de una vez le toca sobre le toca sobre un aplauso para el compas denle un abrazo mijo denle un abrazo a chucky denle un abrazo a chucky mijo pásele a darle su abrazo a chucky no sea así mijo caen bien gordos los de la granja como caen gordos mijo de veras es para que lo aliviane mijo en la siguiente una peluquita como la mía traigo una igual por eso te dijo anda musicual ahí está con la hila yo pensé que este no respiraba mijo a ver mijo tómeme una foto por favor mijo con mi compa chucky felicidades que te la pases muy bien felicidades mijo nomás estás montando ven y dame un besón ya sabes listo oye oye chucky este véngase véngase otra con la señora mijo por favor y ahorita tomas otra con todo el crew a ver andele un feliz cumpleaños al chucky felicidades chucky once y también por su embarazo felicidades señora ya póngale un segurito doña porque no van a hacer ojo oigan véngase borros para tomarnos una foto todos aquí con el chucky aquí aquí véngase con todos los del anexo tomen una foto vente mijo mira ese morro en vez de sacar un cuchillo saca saca cejas ya mijo cámara mira los de granja fátima también vinieron mijo que va hasta donde dejaron la ordeña mijo a ver una dosis saludamos que va mi chucky se nota que si te quieren mijo y la señora te toca sobre mijo que va un aplauso alabino alabau alabino el chucky el chucky que va mi chucky saludos a todos mijo nos vamos nos quedamos aquí con mi compa para darle un abrazo salude señora algo que le quiera decir a su marido no pues muchas felicidades y que lo amo mucho te espero te espero en la noche de verdad que va mi chucky un saludo